Esta cinta es una de las más esperadas de este año, y pretende ser un éxito en taquilla al igual. Que alicia en el país de las maravillas, la bella y la bestia, el libro de la selva, tenicienta, maléfica. Solo por mencionar algunas. Durante la nonagésima primera edición de los premios Oscar, Disney reveló el nuevo adelanto de Live Action de El Rey León, dirigida por Jon Favreau, y cuyo elenco está conformado por estrellas como Donald Glover, Seth. Roger, Chihuele, Geofor, John Oliver, Keegan, Michael Key, el avance sorprendió a la audiencia ya que presenta bastantes similitudes con él. Clásico animado de 1994. Podemos ver a los animales que pertenecen al reino de Mufasa, así como también nos da un vistazo más cercano de Rafiki, y uno de los personajes centrales de la trama, y por supuesto se aprecia el momento en que Simba es bautizado, y presentado ante todos como el heredero al trono. Pero la incógnita que permanece entre los fanáticos del relato de Disney, es que tan similar será a la escena clave de esta historia. Claro nos referimos, a la muerte de Mufasa frente a su hijo, sin duda alguna esta escena marcó la infancia de millones de, personas en todo el mundo. La versión de Jon Favreau logrará hacernos llorar después de 25 años. Antes del estreno de El Rey León, podremos ver Dumbo dirigida por Tim Burton, que también es una de las cintas más esperadas. Y Aladdín de Guy Ritchie, la cual ha provocado distintas reacciones referentes a la imagen de como el genio de La Lámpara, marquen sus calendarios, El Rey León dirigida por Jon Favreau se estrena el próximo 19 de julio de 2019. ¡Suscríbete al canal!